que tal como siempre un gusto que nos acompañen a través de las redes sociales de radio y televisión y colaita les recuerdo que en este espacio tenemos la oportunidad de platicar con algunos personajes de nuestra máxima casa de estudios sobre diversos temas hoy estaremos abordando el tema del segundo congreso internacional de mecánica y mecatrónica a celebrarse el 26 al 27 de octubre ya la próxima semana prácticamente para que se quede con nosotros y conozca los detalles y para ello nos acompaña el doctor miguel villagómez quien es uno de los coordinadores precisamente de este congreso doctor gracias por acompañarnos qué tal este ferro pues sí efectivamente la próxima semana empezamos ya intensamente con los preparativos ya para empezar la inauguración del segundo congreso internacional de ingeniería mecánica y mecatrónica aplicada que se celebrará el 26 y 27 de octubre del presente año coméntenos de dónde sale la idea porque es la segunda ocasión que se lleva a cabo y obviamente cuando hablamos de una segunda ocasión se refiere a que la primera fue exitosa y fue muy bien acogida por los estudiantes con los participantes que estuvieron de dónde nace la idea de este congreso sí pues esto surge hace dos años estábamos este platicando con miembros de los cuerpos académicos de la facultad de ingeniería mecánica en particular del cuerpo académico de ingeniería mecánica y mecatrónica aplicada es un cuerpo de reciente formación y bueno pues bueno yo por parte del posgrado en torno a que pues existe una como carencia en por parte de los de los estudiantes de sobre el conocimiento de las posibles aplicaciones que tiene tanto la ingeniería mecánica como la ingeniería mecánica y el ámbito en el cual ellos podrían llegar en su momento cuando egresen de las de las licenciaturas a trabajar o desempeñarse ya sea en investigación o este o desarrollo tecnológico y entonces éste nos planteamos como objetivo el crear un congreso de corte internacional que nos permitiese dar a conocer cómo es que el avance tecnológico y científico tanto en el área de ingeniería mecánica como en la ingeniería mecatrónica se encuentra básicamente en méxico en latinoamérica y en y en todo el mundo y cómo es que algunas empresas para las cuales pudieran llegar a trabajar nuestros egresados este pudieran ser de interés de ellos en virtud de este de este congreso a este congreso se invitan tanto académicos como estudiantes de posgrado como también este personas que se encuentran dentro de la industria ya han venido en algunas ocasiones algunos gerentes de algunas empresas y han expuesto cómo es que desde su trinchera tienen una óptica de lo que es la ingeniería mecánica o bien de la mecatrónica y cómo es que va a incidir estos estos tipos de profesiones en sus empresas y desde luego formar parte de su fuerza laboral doctor en esta ocasión en este segundo congreso que es lo que vamos a tener la oportunidad de visualizar de ver y a través de que así hay una línea marcada sobre la cual iré específicamente este segundo congreso cifre este en esta ocasión nos vamos a centrar en aspectos orientados a lo que es el desarrollo tecnológico en torno a la energía fuentes alternas de energía existen también trabajos relacionados con con tecnología que impacta en en este la ingeniería ambiental desde luego es importantísimo que hoy día las empresas este contribuyen a mitigar los efectos nocivos que tenemos hacia hacia el medio ambiente entonces es uno de los aspectos importantes que se plantean en el en este en este congreso también tenemos desarrollos tecnológicos girando en torno a lo que es la ciencia y la ingeniería de materiales en particular biomateriales hay algunas aleaciones este ligeras y de otra índole o carácter este con aplicación en la industria y también hay trabajos que tratan de incorporar los recientes avances en torno a los puntos cuánticos entonces este es una diversidad de de este de trabajos vamos a tener participación de uno de los gerentes de general motors entonces va a hacer sus aportaciones tenemos un un ponente internacional que trabaja con con y lo que es ingeniería tisular en el desarrollo biomateriales para poder generar este tejidos y órganos artificiales esto es una aplicación de la de la ingeniería pero ya al ámbito biológico entonces este hay una gran gama de de trabajos con los cuales ustedes podrían este visualizar y avances tecnológicos en diversos campos del conocimiento generalmente son aplicaciones multidisciplinarias doctor pues un congreso que pinta para algo muy interesante como es muy multidisciplinario que es una buena combinación para explorar otras áreas a través de la ingeniería mecánica finalmente que nos recuerde quienes pueden participar y a dónde pueden dirigirse los que estén interesados en él bien pues miren dentro de la página web de la de la de la cima es si sima con doble y estar apareciendo en punto punto puntocom se encuentra toda la información disponible los formatos de formulario para poderse inscribir ya sea como como asistente o bien como ponente ya sea la la ponencia puede ser de manera oral o puede ser en cartel y pueden participar cualquier ingeniero mecánico o mecatrónico o bien a ingenierías afines pueden ser ingenieros ingenieros en materiales en innovación tecnológica en materiales en siderurgia en electrónica en ingenieros eléctricos químicos o ingenieros ambientalistas bueno pues la invitación ya la tiene usted para que participen o pudieran participar en el segundo congreso internacional mecánica y mecatrónica a realizarse ya este 26 y 27 de octubre están muy a tiempo para que lo hagan doctor muchísimas gracias por acompañarnos al contrario muchas gracias a ustedes es un placer siempre estar aquí muchas gracias yo me despido y recuerde que aquí es el espacio donde podemos tener la oportunidad de platicar con los personajes de nuestra máxima casa de estudios en al aire nos vemos hasta pronto universidad michoacana de san nicolás migaigo 106 años de su fundación